Les deseo un próspero pacífico año 2012. Que mejoremos nuestra salud y mejoremos nuestra inspiración por relacionarnos con el Maestro. Que la aspiración crezca, y que podamos trabajar con la personalidad con la ayuda del Maestro y las bendiciones de la Madre Naturaleza. Que tengamos la suficiente energía de no caer en caminos colaterales. Y no desviarnos en temas colaterales. Y no perder tiempo en cosas no esenciales. Que las cosas no esenciales sean dejadas de lado. Que nuestro movimiento no se acelere en cosas no importantes. Que lo que digamos no sean cosas sin sentido. Que ganemos precisión en pensamiento. Y que tengamos como meta formar el cuerpo dorado. Que demanda una plegaria intensa. Un estudio significativo. Y un servicio efectivo. Que respiremos para servir. Que respiremos para servir. El año 2012. Está regido por el número 5. Está regido por el número 5. El número 5 es un punto medio. 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 Que seamos lo suficientemente sabios para elegir la correcta. Y el número 5 es un punto medio. Es generalmente sabiendo que sea un año de crisis. Pero, crisis ofrece una oportunidad para la iniciación. Las iniciaciones no suceden en atmósferas pacíficas y alegres o regocijantes. Sino que suceden en la cúspide de las crisis. Arjuna llegó a la culminación de la crisis cuando enfrentó a la guerra. Hasta ese momento nunca había pensado en aprender nada de Krishna. Él pensó que Krishna era un amigo, un primo, una persona amorosa. Nunca había pensado que Krishna era el mismísimo Señor, que se movía por los alrededores. Cuando llegó la crisis, vio en esta crisis la única esperanza en Krishna. Y por eso buscó su ayuda y la guía que necesitaba. En los buenos tiempos no nos acordamos de los maestros. En los tiempos difíciles nos acordamos de las dificultades, pero no de los maestros. Benditos son aquellos que se acuerdan de los maestros cuando tienen una dificultad. Y también más benditos son aquellos que piensan en los maestros con y sin dificultades. Buscar al maestro cuando hay crisis es una cosa. Buscar al maestro cuando estamos en una crisis es una cosa. Sí. No, no lo entiendes. No lo entiendes. Bien. Buscar al maestro en todos los momentos. En tiempos de placer, en tiempos de dolor. Y generalmente en todos los momentos es disipulado. Se habla tanto acerca de la crisis de este año. Y hablan de las profecías mayas. Se habla acerca del cambio del eje terrestre. Y los astrólogos lo informaron. Y los astrónomos también dicen eso. Pero la jerarquía entiende esto de manera diferente. Cada crisis es un medio para una iniciación. Un discípulo blanco torna la situación de crisis en una iniciación. Y camina en una medida mayor de luz. Los tiempos difíciles son vistos desde el punto de vista esotérico. Como tiempos para la expansión de la conciencia. Por lo tanto, que el año 2012 nos ofrezca una oportunidad para la iniciación. Que esto sea el pensamiento en estos tiempos. El entendimiento del mundo es generalmente un entendimiento inverso. El entendimiento de un hombre de sabiduría no sufre de esa inversión. Si verificamos la vida de aquellos hombres que se transformaron en maestros. Fue solo por medio de las crisis que llegaron a una medida mayor de luz. Ramana Maharshi tuvo la crisis de una fiebre muy alta. Consecuentemente, se dio cuenta de la diferencia entre el cuerpo de carne y hueso y el cuerpo de luz dorada. Sri Aurobindo Tuvo una crisis en la prisión. Tuvo una crisis en la prisión. Y en esa crisis fue iniciado. Sri Satya Sai Baba Sri Satya Sai Baba Fue iniciado por medio de la picadura de un escorpión. un tratamiento de la luz interior para encontrar una posición elevada. De la misma forma podemos dar muchos ejemplos Así que las crisis pueden ser vistas como tiempos de iniciación Iniciación es para aquellos que son tan orientados a la parte subjetiva de la vida La iniciación es para aquellos que están tan orientados al lado subjetivo de la vida como al lado objetivo Subjetivo es estable que el lado objetivo Toda la vida objetiva nos debe ayudar a ganar una mayor estabilidad en la vida subjetiva Que cultivemos el hábito de percibir la vida interna Que la vida no sea solo entendida como la vida objetiva Así que el año 2012 Nos da la posibilidad de tornarnos subjetivos El número 5 divide los nueve números en dos sets Un grupo es uno, dos, tres, cuatro Y el otro grupo es seis, siete, ocho y nueve Así se dividen los nueve números en dos grupos Así se dividen los nueve números en dos grupos Y haciendo un par con estos dos grupos Entonces tenemos la experiencia del número 10 Si ponemos a un lado el uno, el dos, el tres y el cuatro Ponemos el número 5 al tope En la parte más alta Y del otro lado ponemos el seis, siete, ocho y el nueve Este número 5 puede resetar los números O sea, volver a colocarlos Por un lado están el seis, siete, ocho y nueve Y del otro lado el cuatro, tres, dos, uno Y el cinco permanece como el punto medio Esto permite la relación del seis con el cuatro Dando como resultado el número 10 De la misma forma permite la relación del siete con el tres Y la experiencia resultante es diez Y permite la relación del ocho con el dos Y esto resulta en el número diez Y permite que el número nueve se relacione con el uno Y la experiencia resultante es el número diez Así que el número cinco nos permite la experiencia del número tres En todos los planos de existencia, en los cuatro planos de existencia He estado informando que hay cuatro planos de existencia El físico Que es el estado de la acción Y después el estado del pensamiento El estado de la conciencia Y después el estado puro de la existencia Existencia, conciencia, pensamiento y acción El número cinco nos permite la experiencia del diez en todos esos planos El número diez representa a Brahman Y el número cinco representa al Hijo de Dios Por eso que el número del Hijo de Dios es cinco Y el número de Dios es diez En toda teología el número de Dios es diez Pitágoras habla de la década Los Vedas hablan de Y el símbolo para representar al número diez es el círculo con el punto en el medio La cultura judía representa al número diez como el árbol sefirótico En todo sistema el número diez es el Dios absoluto En los puranas el número diez aparece como los diez avatares Así es como el número cinco nos permite darnos cuenta y la realización del número diez en todos los planos de existencia Esto es lo que se llama la realización simultánea de Brahma en todos los planos Esto es Brahma y aquello es Brahma Brahma no está en algún lugar más allá de nuestra imaginación Si proponemos eso, entonces así será Si proponemos eso, entonces así será Los Upanishads dicen Si proponen la distancia, entonces está distante Y si proponen la proximidad, entonces está próximo Si proponen que es otra persona que ustedes mismos, entonces es otra persona más que ustedes mismos Pero en el momento que pensamos que somos Brahma en ese mismo momento lo somos Así que está lejos y está cerca Es otro y es no otro Está aquí y está allá, allí Y aquí y ahora Y en realidad todo es Brahma y nada más Y en realidad todo es Brahma y nada más Es cuestión solo de darse cuenta, no es un viaje enorme No existe algo así como ir para darse cuenta de Brahma, hacer un viaje Hay un pequeño libro en inglés Que es el Upanishad de la Nueva Era En todas las instancias En todas las instancias Hay diez estanzas en el libro El nombre del libro es No existe una cosa así como lejano En el momento en que pensamos que somos Brahma, somos Brahma Si pensamos que debemos alcanzarlo Estamos en realidad proponiendo una distancia para alcanzarlo Si proponemos la distancia, entonces existe la distancia Sobre un papel blanco Las personas describen los nueve planos de existencia Alrededor de un centro El primer plan en sí es un punto El punto ya es un círculo Cuando hacemos un punto Ya es un círculo Ese es el plano más alto, el primero Después tenemos el segundo plano alrededor de éste Un tercer plano alrededor de éste Un cuarto plano alrededor de éste Cinco, seis, siete, ocho, y nueve Cinco, seis, siete, ocho, y nueve Cinco, seis, siete, ocho, y nueve Entre los planos no hay ni cercano ni lejano Entre el punto y el último círculo existe una distancia Entre el primer punto y el primer círculo la distancia es menor Progresivamente es más distante cuando se trata de los estados de existencia Entonces cada vez hay como progresivamente más distancia Pero, ¿dónde pertenecen los puntos y los círculos? Pero, ¿dónde pertenecen el punto y los círculos? ¿Dónde es que estamos dibujando el punto y los círculos? ¿Dónde es que estamos dibujando el punto y los círculos? Sobre el papel ¿Cuál plano está más cercano al papel y cuál está más lejos? Cuénteme ¿Está más cerca el punto al papel? ¿Y el noveno círculo está más lejos del papel? El plano noveno está tan cerca del papel como el primer punto ¿Nos habíamos dado cuenta de esto? Brahma está en todo plano Brahma está en todo plano Cada uno de los círculos está igualmente distanciado del papel donde está dibujado Reaching Brahman Puts you to illusion Puts you to illusion As much as you think of reaching, so much it eludes you Cuanto más pensamos en alcanzar, esto más nos elude Es por eso que no existe una cosa así como alcanzarlo por medio de un sendero o de un viaje La verdadera forma de alcanzarlo es a través de darnos cuenta de él No pensemos que debes alcanzarlo, solo pensemos que yo soy Brahma Brahma existe como yo soy Brahma existe como yo soy Brahma ahamasme Brahma ahamasme That's the mantra Constantly one recollects Brahma ahamasme Yes, meaning Brahma exists as I am That is what is called in the other languages or in English as that I am And it is spoken in Spanish as aquello yo soy Esto es lo que se dice en inglés y en otros idiomas como that I am Y en español se dice como aquello yo soy Y en sánscrito decimos Brahma ahamasme Y en sánscrito decimos Brahma ahamasme Don't say I am Brahman No digamos yo soy Brahman Don't put yourself before Brahman Don't put yourself before Brahman No nos pongamos antes que Brahman Yes, who is before and who is after Quien está antes y quien está después Brahman is and it has become that I am Brahma se transformó en aquello yo soy Yes, Brahman is Venus Brahma es la seidad I am is becoming Y I am, yo soy, es algo que se llegó después de esto Primero está Brahman Primero está Brahman Y después hay como un brote de Brahma en forma de yo soy Y después hay como un brote de Brahma en forma de yo soy Yes So, therefore, say that I am Así que por eso decimos aquello yo soy Digamos Brahma ahamasme Digamos Brahma ahamasme Eso es lo mismo Don't say aham brahmasme Y no digamos aham abrahma Aham brahmasme Aham brahmasme Es aham Aham brahmasme Aham brahmasme No es la realización Brahma ahamasme Brahma ahamasme Es la realización Yes I am that Es la realización Yo soy aquello No es la realización That I am Es la realización Aquello yo soy Es la realización Yes O sea no existe en forma de ola Sin océano no hay ola Sin océano no hay ola Sin océano no hay ola Sin ósseano no hay ola Sin oro no hay oro Y 沒有 Obro Solo el oro es existencial Sin la forma o la otra De una forma u la otra Oro existe Puede ser un anillo, puede ser una pulsera, puede ser un collar, o una cadena, o un anillo, de cualquier forma el oro existe. Lo que se hace partiendo del oro no es tan permanente. Así que ese yo soy tampoco es tan permanente en relación con Brahma. Así es como debemos darnos cuenta de Brahma. Después de que uno se realiza como yo soy, Sí. Sí. No pensamos que somos yo soy, ese es nuestro problema. Sí. Sí. Nos quedamos como presos de ese I am. Sí. Y tenemos sufijos, nos quedamos como un sufijo de I am y tenemos como prefijos de I am, de yo soy, perdón. Entonces entre prefijos y sufijos el I am y el yo soy se pierden. Sí. Madame Julieta Nahum. Madame Julieta Nahum. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando le preguntamos a alguien, quién eres tú, esa persona dice, por ejemplo, yo soy Julieta. Yo soy Parvati Kumar. Y si tiene que ser un poco más complicado, entonces ponemos el prefijo de Maestro y el sufijo de Garu. Sí. Master Parvati Kumar Garu, let's say. Master Parvati Kumar Garu. Slowly what happens? Entonces, ¿qué sucede? I forget that I am. Yo me olvido del yo soy. Yes. I remember more. What? Not even Parvati Kumar, Master. Claro. ¿De qué me acuerdo más? No me acuerdo más de Kumar, sino Maestro, de Maestro. That's why, if we ask someone who is working in a bank, if we ask them, who are you? He says, I am banker. I am banker. Yes. Not even I am. Who are you? Banker. General manager. Yes. El manager general. Managing director. El director manager. Prime minister. Governor. Gobernador. The identity changes. La identidad cambia. We distance from I am and don't remember that we are I am. Yes. Yes. If you reach I am, you have reached a midway point. Yes. Each one of us knows that we are not our name. But we don't remember. If I write your name on the board, and take some mud and hit and the name. Yes. You feel hurt. It's not you. It is the name. Isn't it? But we feel hurt. Why? Because we are identified with our name. Why? Because we are identified with our name. Or there is a photograph of yours there. You see? Here, there, there. Yes. Yes. Someone takes some lentil paste and put it on the face of it. Yes. Or some sambar. Or some marmalade. Yes. Put it on the face of it. Yes. Are you the picture? Are you yourself? Yes. Your name. Your picture. Yes. 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 You have distanced from I am by your form, by your name. And by your social identity. Domestic identity. If a child in the house does not listen to you. Which is very common these days. Yes. I am grandfather. He doesn't listen. Yes. Yes. You are not grandfather. He is I am and you are I am. Yes. Yes. My grandchild even the dog may not listen to you. Yes. The dog that you tame sometimes may not listen to you. Yes. Yes. These days people tame dogs and cats because they find that they listen to them better than their children. Yes. Yesterday I telephoned to a person who left from here. to Vishakapatnam. So I asked him. When you went back after three days. How are you received at home? Yes. 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 The person said the dog received me better sir. Yes. 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 Because the dog runs faster than the members of the house. Yes. Because the dog runs faster than the members of the house. And then jumps on you. Yes. And then jumps on you. And licks on your face. Yes. And then the lady has to wait because often she, again, a lick your face nobody would like to say how quickly we lose our identity. Yes. 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 It's an hour. A case of mistake and identity. Yes. Yes. Why a case? Every case is that. Yes. Every case is a case of mistake and identity. Yes. Yes. No one remembers I am. Yes. 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 When you remember I am, you simultaneously remember that every other form is I am. Yes. 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 And then this I am is like a wave of one ocean. Yes. The ocean is that. Yes. And you are I am. So that's how that I am has become the final mantra. Yes. That is the final teaching. Yes. That is the final teaching. To begin with, I am thinks of that so, you say I am that. Yes. 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 As you go on relating to that, you realize it is that as I am. Yes. 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 Well, that is the realization of Jesus. Yes. 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 That is the realization of Jesus. Y Brahma Ahamasmi, significando aquello. Yo soy, yo soy aquello y aquello. Tres pasos. Entonces, habiéndose transformado en aquello, desciende para servir al mundo como aquello yo soy. Aquellos son a los que llamamos los soldados de Dios o las representaciones de Dios. Y pueden estar en cualquier plano. Pueden estar en el plano cósmico, pueden estar en el plano físico. Porque para ellos no juega ningún rol el lugar en el que estén. Porque en todo plano existe Brahmán y ellos mismos son Brahmán. Es así como surge la estanza dieciocho. Yo soy aquello, aquello yo soy. Y no existe nada más. Todo lo demás es nada. El resto es una mutación. Una modificación sucesoria. Hay demasiadas modificaciones. Porque todas las mañanas el yo soy se transforma en el nombre. Y más tarde se transforma en femenino o masculino. Y después se transforma en una persona joven o una persona vieja. Y después se transforma en algo más en relación con los otros. Así que es una continua, una sucesiva transformación de yo soy de diferentes formas. Cuando estamos enseñando, nos transformamos en maestros. Cuando estamos viajando, nos transformamos en viajeros. Y cuando damos nacimiento a un hijo, nos transformamos en un padre. Y en relación a nuestro padre, nos transformamos en hijo o un hijo. Cuando estamos con un amigo, nos transformamos en amigos. Y cuando nos encontramos con lo superior, nos transformamos en un subordinado. Así que es transformarse y transformarse todo el tiempo. Pero nosotros somos un ser. Todo el juego se resume en ser y en llegar a ser. El ser, el ser, el ser es continuamente becoming y va a pasar tantas modificaciones. Así que no nos identifiquemos con las modificaciones. Así que no nos identifiquemos con las modificaciones. Identifiquemos con nuestro original. Si no, identifiquemos con nuestro original. ¿Cuál es lo original? El original es yo soy. Pero este original es a la vez algo que surgió de otra cosa. Y aquello es aquello. Y eso se llama Brahman. Y no solo se llama Brahman, sino que también se llama Tat. Se lo llama Tat. Se lo llama Tat. Se lo llama Brahman. Aquel del que nada puede decirse. El Dios absoluto. De él no se puede decir nada porque no sabemos cómo es hasta que hayamos salido de él. Cuando estamos en aquello, no existe otra cosa como para saber qué es. Cuando salimos de él, nos conocemos a nosotros mismos, pero no sabemos lo que él es. Es por eso que se dice que de él nada puede decirse. Y también no se puede pensar nada sobre él. Cuando estamos allí, en aquello, no existe pensamiento para nosotros. No estamos allí. ¿Cómo podemos pensar en él? Tiene que haber algo segundo para pensar. Por eso no se puede medir. Por eso no se puede medir. Aprameyam. Aprameyam, unmeasurable. Por eso, dice antha matramuna yavvaru kharishana. Antha matramene yavvaru. Pero no es completo. No es measurable. Es inmensurable. Apratarkyam, también puede ser discutido. tampoco se puede decir nada de él, no se puede discutir nada. No podemos comprenderlo. Si vemos que hay azúcar y la comemos, sabemos que es dulce. Pero si nos transformamos en azúcar, el azúcar no es azúcar para sí misma. Si nos transformamos en azúcar, ¿quién es que está experimentándolo? Decimos que esto es salado. Salado no es sal para sí misma. Si es sal para sí misma, debería tener alta presión. No tiene sangre, no. De la misma forma, el azúcar no es azúcar para sí misma. Así que cuando el yo soy se transforma en aquello, no hay nadie más para experimentar. Podemos solo experimentar cuando salimos de esto y nos relacionamos con ello. Si mantenemos un espejo en frente de nuestra cara y nos podemos ver en él. Porque todos piensan que nuestra cara es hermosa. De otra forma, él mirará en él. Cuando nos miramos en un espejo, más o menos apreciamos nuestra cara. Traemos el espejo y lo apoyamos así, completamente en la cara. Cuando la imagen del espejo se une con la cara, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? En el rastrara, ¿eh? ¿Brahman es el rastrara? No hay más que el rastrara, no hay más que el rastrara. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Así que Brahman, a él lo podemos experimentar si estamos un paso más alejados. Como produjo y no hay más que el rastrara, no hay más que el rastrara. Tenemos que estar en la distancia, estemos en la distancia y experimentémoslo. Cuando existe un novio y una novia, cuando son buenos el uno para el otro, se sienten alegres, gozosos. Pero si los dos se transforman en uno, ¿dónde está la alegría? Por eso Dios se transformó en femenino y masculino y es una danza eterna. Shiva y Parvati es uno que se transforman en dos y entonces goza. Cosmic nature, cosmic person is a double state, a state of two. Prakruti, purusha. Prakruti, purusha. Entonces existe alegría. Cuando se une con Brahma, no hay alegría. Después de haber llegado a ser uno con aquello, uno retorna para experimentar la alegría. El gran maestro de Advaita, Shankara, por un largo tiempo estuvo en Samadhi, se había transformado en uno con el Creador. Y lo encontró aburrido. Entonces hizo un paso para el cortado. Y comenzó a alabar, alabar y alabar aquello. Ese es el romance que uno tiene con aquello. Es mejor estar en romance con aquello que transformarse en aquello. Si nos transformamos en aquello, no hay... No hay alegría. No hay alegría. No hay alegría. Y saben que ellos son el mismísimo aquello. Aquel que se transforma en Brahma y experimenta la cedidad absoluta, y empiezan a disfrutar de la danza divina. Esa es la filosofía de Radha y Krishna. Y Krishna. Y la filosofía de Shiva y Shakti. Y la filosofía de Shiva y Shakti. Yes. The philosophy of male female God. La filosofía del Dios femenino masculino. Yes. The God of Jews, Jehovah, is a male female God. El Dios de los judíos, Jehová, es un Dios femenino masculino. The God of Greeks, Adonai, is a male female God. El Dios de los griegos, Adonai, era un Dios femenino masculino. The God of Hindus, Ardhanari, is a male female God. Y Ardhanari, el Dios de los hindúes, es un Dios femenino masculino. So, first we have to recollect that our name is I am. Yes. Yes. So, any suffix or prefix may cause illusion. If someone asks you who are you, don't say Ramana Murthy. Yes. You can say, I am called Ramana Murthy. Yes. I am called Chandra Shekhar. I am called Sanat Kumara. Yes. I am called Sanat Kumara. How lucky we are. Sanat Kumara is with us. And how lucky I am. Sanat Kumara is listening to what I teach. Sanat Kumara is listening to what I teach. Yes. By Sanat Kumara there are Krishna, Rama, Vishnu, Lakshmi, Hay tantos dioses aquí, Rama, Vishnu, Sanat Kumara. Así que lo que quiero decir es, no nos perdamos en nuestro nombre, no nos perdamos en nuestro género, nuestro sexo, no nos perdamos en nuestra nacionalidad, no nos perdamos en nuestra provincialidad. Sino que relacionémonos los unos con los otros como almas. Soul to soul, that is the first discipline for which we have given the process by coming out of personality and experiencing continuously I am. Wow, you have done a very long sentence without a mistake. Oh, thank you. So then, this very I am is also not so very true. Así que ese yo soy no es tan verdaderamente verdad. This I am is truly that. So therefore, the contemplation for the one who gained causal body is that I am, that I am. And there is nothing else. Yes. In that state, he continues to relate and he continues to serve. Staying in relation with that. What is the work to do? To do service. Yes. Yes. That is called yegna. Yes. That is called yegna. And as long as creation is, there is yegna. There is something that can always be done for the benefit of the fellow beings. That is how the Kumaras, the seven seers, the Manus, they have been in continuous engagement of yegna. They are all in great engagement with yegna or offering. Yes. That is the ultimate activity of a being. Yes. Yes. It stays in true identity of that I am. And serve. So, that I am and not else. Yes. That is the true state of a great pilgrim. Yes. This is what I explained the great pilgrims today. The field of activity keeps on growing to be planetary and even interplanetary. Yes. Yes. It goes beyond now. Many of the masters of wisdom, their activity is interplanetary. Each have related to a different planet and then start regulating those energies being transmitted to our planet. Yes. And from time to time they change offices. Yes. Yes. For the joy of it. Yes. So, for such ones there is only one prayer. Yes. 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 One hand is meaning he is linked on one side, he is linked with that. Yes. Yes. Yo coloco mi mano en aquello del Padre y sostengo la otra mano en bendiciendo el mundo de los hombres. Con una mano bendice y con la otra mano sostiene la mano del Padre. Ese es el símbolo de Cristo. Ese es el símbolo del Señor Maitreya. Una mano sobre el corazón. Les he explicado cómo el corazón es la conexión con aquello. Así que una mano sobre el corazón y la otra mano bendiciendo y por lo tanto sirviendo. A veces es con la mano bendiciendo hacia arriba y a veces es poniendo la mano hacia abajo. Para bendecir con la palma de la mano dando el frente y para ofrecer con la mano hacia abajo. Esa es la postura que adopta aquel que ha llegado a conocer a Brahma y que sirve. Yo pongo mi mano en la mano del Padre y sostengo la otra mano bendiciendo al mundo. Que todo se resbale. Que todo se resbale. Que todo se resbale. No más sostengamos otras cosas. ¿Qué podemos sostener cuando tenemos una mano sosteniendo al Padre y con la otra mano estamos bendiciendo? ¿Qué podemos sostener cuando tenemos una mano sosteniendo al Padre y con la otra mano estamos bendiciendo? Todos los recursos de la naturaleza están a disposición de estos seres, pero ellos no los sostienen y no necesitan tenerlos porque están disponibles y pueden ser usados, no tienen que mantenerlo. Cuando Rama recibió quince armas celestiales, no las sostuvo, no las agarró. Sientámonos libres donde quiera que estemos y estemos disponibles cuando se nos necesita para un servicio. Esa es la belleza. Para aquel que se ha decidido a servir, la naturaleza le hace disponibles tantos y tantos recursos. Él no busca nada de nadie porque la naturaleza le ofrece todo. Él no necesita mendigar. No necesita mendigar. No necesita mendigar para hacer un buen trabajo. No está buscando recursos para un buen trabajo. Uno se ofrece uno mismo para el buen trabajo. Si lo hacemos, depende de nuestra constancia y nuestra estabilidad que las cosas nos sean provistas. No hay necesidad de planear para obtener recursos. No hay necesidad de planear para obtener recursos. Los recursos encuentran su propio camino a nosotros cuando estamos en un gran servicio. Por lo tanto, que todo no se nos pegue. Pero sostengo la mano del Padre. Y sostengo una mano con el Padre y con la otra bendigo. Que el Padre me tome, me agarre. Como yo lo hago con él. Así que nosotros nos mantenemos agarrados de él y pedimos que él nos sostenga. Que los cinco dedos se sostengan mutuamente. Sí. Los cinco dedos y los cinco dedos de él se transforman en diez dedos. Y está completo. Todo se completó. Que los cinco dedos de cada mano se entrelazcan. Y que caminemos mano a mano, llevando a cabo el plan. El Padre necesita al Hijo para llevar a cabo el plan. Y el Hijo necesita al Padre para llevar a cabo el plan. Sin el Hijo el Padre no puede. Y sin el Padre el Hijo tampoco. Así que ellos están juntos para llevar a cabo el plan. Es por eso que un Maestro es tan importante como el Maestro del Universo. Así que esta es la belleza del número cinco. En la astrología también el quinto signo zodiacal se relaciona al Hijo de Dios. Y el signo zodiacal número diez está relacionado a Dios. El signo zodiacal número diez es Capricornio. Ahora estamos en Capricornio. Por eso el mes de Capricornio es un mes importante. En cualquier teología el mes de Capricornio es el mes más importante. Porque es la casa diez. Porque es la casa diez. Es la casa diez del zodíaco. Es la casa diez del zodíaco. Entonces la casa diez opara de mucha consecuencia. Una casa de gran consecuencia. La casa cinco es una casa de gran consecuencia. La casa quinta es Leo. La casa diezma es nuestro capricornio. Y la mayoría de los maestros nacen en el mes de Leo. Madame Blavatsky, Master CVV, Master MN, Master IK, tantos maestros en el mes de Leo. En la rueda invertida del Zodíaco, la quinta casa es Scorpio. Por favor, refiéranse a la astrología esotérica. Es por eso que también Scorpio es una casa de hijos de Dios. Es por eso que en la India, el mes de Scorpio es considerado el mes más sagrado, más sublime. Y el Maestro Dualkul dice que Scorpio y Leo son intercambiables. Normalmente en la astrología normal están mostrados como en cuadratura. Pero en la astrología esotérica son intercambiables. Así que el Hijo de Dios está en la quinta casa. Dios mismo está en la casa décima. Esta, por supuesto, es una dimensión astrológica. Tengo que mencionar esto porque estamos en el mes de Capricornio. Esta es la razón por qué el diciembre call se planea en el mes de Capricornio. Y el mes de Capricornio es la casa décima en la rueda invertida del Zodíaco. Esto se me ocurrió solo hoy, nunca lo dije antes. En la rueda invertida, la casa diez es Géminis. En el Zodíaco normal es Capricornio. Y por eso así que tenemos el diciembre call y el mes call. Y las dos casas le pertenecen a Brahman. Y el Maestro es el mismo Brahman. Él ha deshidratamente declarado que soy Brahman. El maestro es aquí. Así que él trabajó a través de Géminis. En la rueda invertida es la casa décima en la rueda invertida Zodíacal. Y él trabaja a través del diciembre call que es Capricornio y que también es la casa diez. Y miren la belleza de esto. Brahman es Brahman. Él trabaja solamente a través de las casas diez. Así que todos nosotros podamos sentir y realizar la presencia de Brahman. Y que nos relacionemos con Brahman. Y si queremos tener una excelente expresión acerca de Brahman, porque en realidad de él no puede decirse nada. Por favor, lean el proemio de la Doctrina Secreta. En treinta páginas la madame lo escribió de la mejor de las formas. Madame Blavatsky articuló con todo el poder de la expresión lo relativo a Brahman. Ese es el proemio de la Doctrina Secreta. Es asombroso de la forma que ella pudo encontrar palabras. Dijo, es un aparente nada. Pero en realidad es todo. Y la creación es algo aparente. Y la creación es algo aparente. Pero en realidad es cero. Brahman es cero y la creación es cero. Brahman es cero, la creación es cero, todo es cero. Por favor, lean esto porque estas treinta páginas nos hablan de aquel del que nada puede decirse, que no tiene nombre, que no puede ser medido. Así que gracias a todos. Siento que hoy tengo que terminar más rápido. Y así sucede porque son las ocho. Concluimos este seminario Pensando y hablando acerca de Brahman. Porque de Brahman no se puede decir nada, pero podemos hablar de él. Solo basándonos en Brahman podemos hablar de Brahman. Que todos seamos bendecidos. Que el año 2012 nos guíe bien y nos bendiga de buena forma. NAMASKARAMOS 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 NAMASKARAMOS